Damián Alcázar Sobre su trayectoria, los momentos que lo han definido y algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de mucho tiempo, pero también reveló algo relacionado con el siguiente proyecto de Luis Estrada. Como sabemos, Alcázar ha protagonizado varias cintas dirigidas escritas por Estrada, entre las que se encuentran La Ley de Herodes, 1999, y La Dictadura Perfecta, 2014. 2014, el director se ha caracterizado por retratar en sus películas críticas sociales hacia el gobierno y sus errores, pero ahora para su siguiente proyecto la gente será el objetivo de los señalamientos. A partir de la Ley de Herodes la crítica fijó se target en el gobierno y sus errores. Ahora, Luis Estrada, quiere tirarle a la gente, porque también es corrupta, mentirosa, convenciera, escéptica, ahora él quiere hacer la crítica hacia ellos. Apuntar el cañón y decirles, te gustó la crítica al estado, ahora va hacia ti apóstrofe punto también mencionó que se encuentra trabajando con Luis para enriquecer el guión con sus ideas y que a su percepción estarán rodando en aproximadamente dos años. Recordemos que hace un par de años Estrada comentó que ya estaba escribiendo el libreto, por lo que para estas fechas ya podría estar en un proceso distinto. Además de revelar esta noticia, Alcázar se mostró cómodo y contento durante su charla, en la que mencionó la falta de más espacios de proyección para el cine mexicano e internacional, y recordó aquel momento en el que logró que la Ley de Herodes se estrenara en una muestra de cine francés en Acapulco a pesar de que buscaban censurar su exhibición. Más noticias en MSN, estos actores hacen sus propias escenas de riesgo, conócelos. Guión Galería de Jets.